Con el alma del plazo Con la marchita lleve vida campeón No te importe, Señor, no te importe, Señor Cuálvate ese secreto, Bolivia Vigas a nadie y amaste la vida Cuálvate ese secreto, Bolivia, no te importe Que no sepa la gente, Señor, no te importe Que no sepa la gente, Señor, no te importe Monsentzereين Encomiendo Encomando Encomando Wil Price No se le da una tienda Ya en hoy voy a pasar Ya en el off, no se le da Quiso acerrarse el frío No me hagas la ilumina Pero tú lo que hiciste, no viste lo peor No le digas a nadie ni levante la vida Guárdate ese secreto, muy bien de los dos Que no sepa la fiesta, muy bien de los dos Que no sepa la fiesta, muy bien de los dos Que no sepa la fiesta, muy bien de los dos Que no sepa la fiesta, muy bien de los dos Todos los dos Síndico Y sigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!